Hola, hola, ¿cómo están? Otro video más para ti y aquí hoy día es domingo. Vamos a ver el tema relacionado con qué. Relacionado con los computadores, los robos. Ya hemos hablado de que ahí escondían mucha información de varios ministerios con el tema de las fundaciones y la plata, ¿ya? Pero es muy importante saber si realmente esos computadores fueron robados, sacados, trajados por Jackson. Veamos qué dice la verdad, qué dice el tarot y por qué lo sacaron. Ya lo he hablado en otro video, pero quiero como ver con más detalle, ¿ya? Vamos a ver si realmente Jackson fue quien se llevó esa información y por eso lo sacaron de una. Jackson es el diablo en persona. No quería enfrentar la justicia, por lo tanto, estaba entre la espada y la pared con el cuatro de espadas, ¿ya? En una especie de, casi como cuando velan a la persona antes de morir, ya, así. Entonces, es como estaba en una encrucijada, él esconde muchas cosas. Él sabe muchas cosas en relación a esos computadores e información relevante, talonarios quizás de dinero e incluso, ¿por qué no? Cheques, ¿no ven que cuando hacen cheques, anotan ahí con fecha y todo? Toda la información para quién fue destinado, a dónde, cómo, todo eso sabe, ya que me sale el cuatro de bastos, el sol y el rey de oro es invertido, ya me sale el aquí invertido en esta lectura. Por lo tanto, él, para evitar obviamente una acusación fuerte hacia él y hacia el desgobierno, impiden esto con la medida de sacarlo y que renuncia, que no le hagan estas acusaciones de constitución. Pero, ojo, puede haber, vamos a preguntar al tarón, puede haber, porque los republicanos, por lo que sabemos, dijeron que no iban a hacer acusaciones constitucionales. ¿Puede haber otro partido quizás que sí lo haga? ¿Ya? Y preguntemos si realmente los republicanos ahora bajan los brazos y después quizás no. Preguntemos a dos preguntas. Valga la redundancia. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Se hará una acusación constitucional a él, aunque haya salido? Porque muchos dicen, no, es que salió y está, cuando sale ya no se puede hacer nada. Veamos, igual. Aquí hay reuniones. Acá él está muy, eh, muy mal por toda esta situación, muy preocupado de todas maneras. Y ya, los republicanos yo creo que, eh, en este momento no van a hacer acusaciones. Más adelante. Más adelante puede que se investiguen aún más cosas y los republicanos salgan a revelarlas más, no solamente de lo que sucede ahora, muchas más. Y ahí puede que un líder de los republicanos diga, ya, vamos a acusar a estas personas, no solamente él estaba involucrado, otros más del desgobierno. Por lo tanto, más adelante puede ser que muchos más del desgobierno intenten huir o renunciar producto de más cosas que van a salir a la luz. y los republicanos pueden acusar no solamente a Jackson, sino a otras personas involucradas dentro del mismo sistema de lo que estamos hablando, de las fundaciones, del dinero, de viviendas y todo. Muchas otras personas más, ¿ya? Veamos si otros partidos saldrán también para la acusación. Otros partidos saldrán para la acusación de Jackson y otras personas que van a investigar relacionado con robos de computadores, que es información relevante de las fundaciones, entre otros. Aquí va a dirigir a alguien, ya, pueden haber otros partidos que sí, pero tengan ojo porque en el desgobierno van a tratar lo imposible para que no hagan nada. ¿Eso qué puede ser? ¿A través de qué? A través quizás de amenazas, de sacarlos, de cómo le pasó a la doctora Cordero u otras medidas que puedan tomar, entre otros y callarlos. Porque ellos son de armas tomar el desgobierno. Por lo tanto, si son de armas tomar, van a hacer lo imposible para que otros no hagan acusaciones. Pero, de todas maneras, van a salir una que otra acusación más para otras personas, ya que han estado involucradas. Y hay como un cierre de etapa, un cierre de ciclo, como que van a hacer una pausa, tratar de no hablar mucho del tema, hasta un nuevo periodo, y como descansar un rato de eso. Como tapando el sol con un dedo, con otros temas. Pueden haber otros partidos que sí traten de hacer, no sé si acusaciones, pero otras medidas para que estas situaciones comiencen a haber un análisis, que vaya avanzando, no retrocediendo, pero va a ir como a medias. Y el diablo siempre va a estar metido ahí, siempre. Acá me sale como que no habría tanta justicia de por medio, porque siempre como que aquí pudiera ganar en esta historia el mal, porque el mal está haciendo de las suyas, para evitar más acusaciones, para evitar más enfrentamientos, y para evitar más presiones, y lograr, entre comillas, su camino. No, pero dentro de él no lo van a lograr, me sale acá que no, y van a salir derrotados. Tiempo al tiempo. Bien, vamos a hablar ahora acerca de, ¿por qué acusan a Jackson y no acusan al mandamás? El mandamás tiene muchas cosas que también puede haberse afectado. ¿Por qué le tienen tanto miedo? ¿Por qué le tienen tanto temor a acusarlo? ¿Por qué no le hacen a él directamente algo? Veamos qué dice el tarot. Es muy importante saber esta información. A él, al igual que Jackson, le cuesta reconstruirse, le cuesta levantarse, se va a levantar lentamente, para llegar a lo prometido, a su meta alcanzar. El sol lo protege, una toma de decisiones, también está el análisis de cómo enfrentar la justicia. Acá, de todas maneras, a pesar de que pueden haber esto, va a haber gente o partidos que van a comenzar a hacer acusaciones al mismo mandamás, como dije antes. Y esas acusaciones van a poner en peligro su integridad. Ya me sale el mundo que todos los logros que había alcanzado, después se derrota esto. Ya pierde, pierde prestigio, pierde, sigue perdiendo la confianza de los ciudadanos. Él es muy manipulador, y van a comenzar conflictos por acá, por allá, y enfrentamientos hacia él. Con la justicia también. Las mentiras ocultas pueden salir a la luz. Y puede haber gente que lo quiera ver caer, tienen que llegar a acuerdos, pero ellos también intentan como tapar a los que lo acusan. Entonces, es como una internegociación que hacen con los otros. ¿Entienden? Pero él, al final, huye. Huye también, puede renunciar o puede darse el lujo, como dije yo, de salir ahí inventando cualquier excusa que no puede seguir rindiendo como mandamás. ¿Ya? Pero a él, también está involucrado en estas cosas. Miren, ¿de qué cosas lo pueden acusar? De indultar, indultar a muchas personas, ¿cierto? Que eran pagados por él, haciendo desmanes, cosas, en relación a qué, en relación a todo lo que ha destrozado, a nivel general, al estallido social, entre otras cosas. Entonces, la gente tiene para poder acusarlo. ¿Ya? La gente tiene. También el tema de esto, de las viviendas, aunque no le afecta a él 100% directamente, él es el mandamás en la cabecera. Entonces, ¿cómo no le pueden hacer nada si él, el que dirige esta pirámide, ¿cierto? Acá tenemos una pirámide, el que dirige la pirámide está arriba y los súbditos están abajo, ¿cómo él no le pueden hacer nada a producto de esta situación? Si él también está metido en esto. ¿Entienden? Él también, por otro lado, oculta cosas, miente. También puede él, a lo mejor, sacar partido del tema de negocios, tema de dinero, tema de sacar de otras fundaciones. ¿Ya? No hay una fiscalización 100% para ellos. Entonces, ahí se necesita más manodora que blanda, porque están muy blandos a nivel general. Lo otro que él, ya está tomando medidas, él, por su cuenta, sin preguntarle a otras personas. Eso también puede ser relevante para una acusación, porque se está pasando a llevar muchas reglas. ¿Ya? Él está armando sus propias reglas sin preguntarle a nadie. Y eso también es nefasto para este tipo de situaciones. Entonces, no trabajan en conjunto, trabajan individualmente, separadamente los sistemas. Y eso está mal. Eso está súper mal. Deberían trabajar interrelacionándose y, obviamente, mejorar la comunicación entre los pares. Porque uno dice una cosa, el otro la dice otra, le ponen el pie encima, después le ponen el otro más el pie encima. Y así, ¿quién gana poniéndole el pie encima a cada uno de ellos? Él tiene muchas otras barbaridades que ha hecho con el tema también de los, que hemos nombrado, de los diseños del sur, ¿cierto? De la sociedad con Campiñá y entre otras cosas que hemos nombrado en este canal y que ha salido a la luz ahora en otros canales también. Entonces, hay por donde tomar medidas drásticas para que pudieran sacarlo. Simplemente, algo pasa ahí, que puede ser o el mismo Senado, o los mismos diputados que le tienen miedo, que le tienen temor a represalias, ¿ya? E incluso, no solamente él, también el jefe, obviamente, de ahí, que lo eligieron por algo, ¿ya? Tiene su carácter, tiene su forma de ser, pero que puede estar conspirado con el mandamás para que se haga todo debido a su voluntad. Lamentablemente, yo lo veo de esa manera. Veamos qué dice el tarot. ¿Qué pasa? Que nadie lo acusa a él directamente. Huyen de él, huyen de él. No quieren problemas, no quieren represalias. Saben que las personas que quizás lo hagan, van a tener sus consecuencias, sea consecuencias a nivel de justicia, o sea consecuencia de otra índole, porque él es una persona como muy, muy impulsivo, ya, muy impulsivo. Y si necesita él, él mismo, por ejemplo, tener a personas que lo resguarden a él, y también amenazar a otras personas, lo pudiera hacer, lo pudiera hacer. Porque él es como de armas tomar, ¿ya? El sol lo protege en las reuniones. Entonces, como tiene estos, ¿cómo diríamos? Estas personas alrededor de él, los indultados, ¿cierto? Otras personas que él conoce, los narcos, ya, todas esas personas que, entre comillas, lo apoyan. Ya me sale el diablo y me sale traición. Obviamente, él puede traicionar también a otras personas y a otros partidos. Y eso es lo que la gente evita. El miedo, el miedo lo paraliza. El miedo paraliza a aquellas personas que quizás pudieran hacer eso. Miedo a represalias, miedo a amenazas o miedo a muchas otras cosas. A sacarlo del puesto, a acusarlos, constitucionalmente, porque él también tiene el mando. ¿Ya? Entonces, con eso, esa parte se defiende. Por eso hay mucha gente que frena esta acusación al mismo presidente. Tengan cuidado, porque como allá han salido personas de otros países como Ecuador que han matado a personas que van a candidatos presidenciales. Ni Dios lo quiera. Pudiera pasar acá eso. Pero al mismo mandamás. Preguntemos. ¿Habrá posibilidades de que él lo ataque? De nuevo él. Me sale el rey. De nuevo la mujer. Lo protege. Sí, lo pueden atacar porque me sale el 10 de espadas. Alguien, de hecho, si muchas familias incluso se reunieran, lo enfrentaran directamente, también, con enfrentamientos. Pero sería como un momento y después ya el estancamiento, el bloqueo. Y después su decisión de oír. Él tendría que sentirse muy asustado, muy acorralado para huir. Muy asustado, acorralado por muchas cosas, muchas amenazas a él para huir. ¿Ya? Bueno, chicos. Espero me los ha ayudado. Espero que hayan tenido esta orientación para ustedes. Día domingo, merece la semana. O próxima semana continúo con estas lecturas para ustedes. Gracias por seguirme. Gracias por suscribirte. Cuídate tú también. Cuídate de la impulsividad. Hay mucha gente que por la rabia y el ojo por este tema del gobierno, del desgobierno, también está así. Muy alterado, muy enojado. Siempre atacando gente. El ambiente está así. Cuídense. Ya traten de relajarse. Traten de tomar algunas medidas de relajación, de escuchar música, de salir de la rutina, salir de la monotonía. Ya de conectarte contigo mismo. De ver qué sientes tú en relación a esto y otras cosas. ¿Por qué esa ansiedad? ¿Por qué esa rabia? ¿Por qué ese miedo? Trabájalo en tu interior, contigo mismo. Trabájalo. Ámate, quiérete, respétate. Tienes que entregarte paz, amor, tranquilidad. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Tres veces. Otra más. Inhala, amor y paz. Inhala, amor, inhala, paz. Exhala, rabia. Inhala, amor, inhala, paz y exhala, la rabia. Aquí estamos haciendo un trabajo de meditación, de relajación, con técnica de respiración. Ya para también eliminar eso que nos aqueja tanto con este desgobierno como con otras preocupaciones. Si te gustó, dale like, comparte. Y recuerda, nosotros estamos para ayudarte, tanto como tarotista como terapeuta holística también. Limpiezas energéticas, orientación con el tarot, depresión, angustia, estrés, ansiedad. Y por qué no, conexión con mediunidad, con seres fallecidos. Que te vaya muy bien. Y recuerda, esto lo podemos mejorar tanto con el mandamás como contigo mismo. Que te vaya muy bien. Bendiciones, un abrazo. Nos vemos pronto. Chau, chau.